Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple que nos dice Complete correctamente la siguiente analogía, acero y dureza Bueno, la dureza es una característica del acero Y no solo es una característica, sino que creo que es su característica principal, ¿no? El acero se distancia de los otros metales debido a su dureza, ¿no? Es una aleación que tiene mucha dureza Bien, entonces lo que estamos buscando es un algo y su característica principal Libro y sabiduría, ¿la sabiduría es una característica del libro? No, la sabiduría es una característica de las personas, no de los libros Frágil y alambre La fragilidad es una característica del alambre No, los alambres se utilizan porque tienen cierta resistencia, no porque sean frágiles Si fuesen frágiles mejor utilizaríamos hilos de algodón, ¿no? Que son frágiles también Pesado y plomo El plomo se caracteriza por ser pesado, sí Una de las características del plomo es que es muy pesado Esta está bien El oro y dúctil El oro se caracteriza por su ductibilidad No principalmente, el oro se caracteriza más por su maleabilidad Por ser maleable, ¿no? Ser fácilmente transformable en láminas e hilos Pero no por su ductibilidad, sino por su maleabilidad Fierro y templado ¿No? Templado significa que no está ni frío ni caliente En este caso tampoco Ya sabemos cuál es nuestra respuesta Es pesado, ¿no? Así como el acero se caracteriza por su dureza El plomo se caracteriza por ser pesado Bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau ¡Gracias!